Mostrábamos ayer estas imágenes y exponíamos el reclamo de un grupo de vecinos de Banda Norte que se quejan porque esta calle que durante más de 20 años se utilizaron es la continuación de la calle Bariloche al 1200 desde hace algunos días comenzó a ser cerrada por este tapial dicen que es parte de una obra privada y que los deja sin salida dentro del barrio hoy habló sobre este tema el secretario de obras públicas de la municipalidad y dijo que no hay nada por hacer porque ese terreno es precisamente un terreno privado Lo que está haciendo una persona con las presentaciones correspondientes ante esta secretaría es cercar su parcela privada, no una calle pública había una situación de un uso habitual por parte de ciertos vecinos del sector de atravesar por esta parcela, pero en una parcela privada de la cual está disponiendo hoy esta persona a través de lo que se denomina un aviso de obra por el cual está cercando su propia parcela pero no hay allí una donación o una calle pública con todo lo que ello implica Los vecinos decían que solían ver que las máquinas trabajaban en ese lugar ¿Lo hacían por qué? ¿Por el uso mismo o por qué? No, en su momento hubo otra situación similar, muy próxima allí, sobre calle Ecuador y se trabajó en un perfilamiento los efectos de acondicionar los escurrimientos del sector simplemente eso, pero la parcela como le vuelvo a decir es una parcela privada de la cual está disponiendo en este caso esta persona Los vecinos reclaman porque dicen que utilizaban esta calle como una salida porque cuando llueve es muy complicado salir por calle Uruguay ¿Habrá que pensar tal vez de parte de la municipalidad en mejorar el estado de este tramo de la calle Uruguay para que los vecinos tengan un mejor acceso? Sí, Uruguay desde muchísimos años es una importante arteria colectora de afluentes pluviales en ese sector y entiendo la dificultad que están planteando los vecinos, lógicamente sobre Uruguay desde siempre la municipalidad tiene proyectado un importante desagüe allí para poder captar justamente todos estos afluentes y poder derivarlos a lo que es el canal de desagüe que está sobre la Laguna Blanca, entendemos la dificultad pero bueno tampoco podemos por esto impedir el uso de la propiedad privada de una persona que tiene los títulos que así lo acredita